Buenos días a todos. Soy Javier Peña y os vengo a presentar la novena clase virtual del curso llegado en el ámbito científico-tecnológico de nivel 1 o la cuarta clase virtual de esta segunda evaluación. En ella vamos a ver el tema 2 del bloque temático 2 de tecnología, el tema de la madera, los temas 7 y 8 de matemáticas, los poliegros y los cuerpos redondos y el tema 3 de ciencias de la naturaleza, del bloque temático 2, la luz y el sonido. Empezando por la asignatura de tecnología, la constitución y las propiedades de la madera. La madera está conformada fundamentalmente por celulosa, que es lo que le da nota de esqueleto, y por lindina, que es lo que le da a la madera su rigidez. En la estructura de un árbol tenemos varios componentes o varias partes. La corteza, el cambium, que son las células formadas recientemente, la albura, que es lo que se llama la madera joven formada en el último año, el duramen, que es justamente lo contrario, la madera totalmente formada y dura, y, por último, la médula, que es la parte central, que suele tener un color más oscuro, más negruzco. Por otro lado, los anillos concéntricos que forman el trunco de los árboles, también llamados anillos de crecimiento o anillos anuales, pueden decirnos la edad del árbol. La clasificación de la madera se hace en dos grandes grupos. Las duras, que son los árboles de crecimiento, la madera procedente de árboles de crecimiento lento, y las blandas, que son las maderas fáciles de trabajar y que proceden de árboles de crecimiento rápido. El proceso de obtención de la madera es mediante varias fases. La primera de ellas sería la tala del árbol, la poda, el transporte, el descortezado, donde se le pide la corteza al árbol, el aserrado y el secado. Respecto a las primeras de la madera, se agrupan en tres grandes grupos. En primer lugar, las primeras físicas, como la endibilidad, la capacidad de rejarse la madera, la dureza, la flexibilidad, la homogeneidad, el verteado, el olor, la conductividad, la plasticidad, que es la propiedad que abarca el dejarse modelar, la densidad, la porosidad, la dilatación o contracción y la duración. Las propiedades mecánicas, que son aquellas que estudian la tracción, el desgaste, la compresión o la flexión y torsión de la madera y, por otro lado, unas propiedades especiales como la capacidad de inflamarse o no la madera, una propiedad térmica y, por último, acústica. Con la capacidad de aislarse acústicamente a través de la madera. Dentro de los usos de la madera existen muchas formas de usarse en lo que es comercialmente, bien mediante tableros macizos o chapas y láminas, listones y tablones, molduras, perfiles, listones redondos, que son vargas y redondos. Y luego también existen multitud de derivados de la madera, como prefabricados, tableros de contrachapado, aglomerados. En el trabajo de la madera se agrupan fundamentalmente en tres etapas. La realización de las piezas, en primer lugar, en segundo lugar, el montaje y la unión de las mismas y, por último, la realización del acabado. Y durante esos procesos se usan multitud de herramientas, como son aquellas necesarias para medir, para marcar, para trazar, sujetar, cortar, serrar, todas ellas necesarias para llevar a cabo estas tres tareas que os acabamos de comentar. Y, por último, respecto al impacto medioambiental, recordad que los árboles son un bien físico y un bien limitado. Para evitar la desaparición masiva de los bosques se puede realizar una explotación irracional que implique, a su vez, una reforestación a la vez que se tala. Pasando al tema siete de matemáticas, los poliegros, recordad que son un cuerpo limitado por polígonos, planos, llamados caras. Los elementos de un poliegros son las caras, las aristas, el diedro, que consiste en la superficie comprendida por dos caras, el triedro, sería la superficie comprendida por tres caras, un vértice, o un ángulo, o un ángulo del poliegros, que sería el ángulo formado por las tres caras. Respecto a la clasificación de poliegros, se ocupan en dos grandes grupos. Por un lado, los regulares, que son aquellos poliegros cuyas caras, o que tiene todas las caras iguales y que forman parte del mismo polígono regular. Y respecto a estos poliegros irregulares, se clasifican según el número de caras, obteniendo tetraedreos, cubos, hexaedreos, octaedreos, etc. Y por otro lado, salían los poliegros irregulares, que son aquellos que no tienen todas sus caras iguales, y que pueden ser fundamentalmente, por otro lado, prismas, que tienen dos caras paralelas e iguales, que serían lo que se llaman bases, y el resto de las caras son paralelos ramos, que serían las caras laterales. Y por otro lado, pueden ser estos poliegros irregulares rectos, cuando las aístas son perpendiculares a la base, u oblicuos, si las aístas laterales son oblicuas a la base, es decir, que no forman un ángulo de 90 grados con la base. En el caso de los prismas rectos, el área lateral se puede calcular como el perímetro de la base por la altura. Recordad que el perímetro de la base es igual a la suma de la longitud de las caras de cada uno de los lados del poliedro que forma la base. Y el área total es igual al área lateral que acabamos de calcular más el área de la base superior más el área de la base inferior. Como en un prisma recto ambas bases o ambas caras son iguales, el área total será igual al área lateral más dos veces el área de la base. Teniendo en cuenta que un polígono su área es el perímetro por la altura partido por dos, pues el área total se podría despejar como el área lateral más dos veces el perímetro por la altura partido por... el perímetro por apotema partido por dos. Perdón. Y por otro lado el volumen del prisma que sería igual al área de la base por la altura. En el caso del paralelopípedo son prismas cuyas bases son paralelogramos. Es muy sencillo de calcular ya que el área del paralelogramos es el lado al cuadrado. Y por último sería la pirámide que serían poliedros que tienen un único polígono como base y el resto de sus caras son triángulos con un punto común. El área lateral sería igual al perímetro por apotema partido por dos. El área total sería este área lateral más el área de la base que es también el perímetro por apotema partido por dos. Y el volumen es el área de la base por la altura partido por tres. Respecto al tema ocho que es aquel que estudia los cuerpos redondos recordad que un cuerpo redondo tiene superficies curvas como un cilindro un cono o una esfera. En el caso del cilindro el área total será igual a dos pi r por h más dos por pi por r al cuadrado. ¿De dónde sale todo esto? Bien el área lateral será el dos pi r por h y eso hay que sumarle el área de las dos bases. Como el cilindro tiene como bases dos círculos y el área de círculos es pi por r al cuadrado el área de las bases será dos por pi por r al cuadrado a lo que hay que sumarle el área lateral que es dos por pi por r por h y el volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. Tened en cuenta que la base de un cilindro es un círculo el área de su base es pi por r al cuadrado por la altura se obtendríamos el volumen. En el caso de un cono el área lateral se define como pi por r por g donde g es la generatriz que es la línea que une el vértice del cono con cualquiera de los puntos de la circunferencia de la base. El área total será igual al área lateral que acabamos de calcular pi por r por g más el área de la base que es pi por r al cuadrado. Y por último el volumen es igual al área de la base por la altura partido por tres. El último de los cuerpos redondos que vamos a estudiar es la esfera cuyo área es cuatro por pi por r al cuadrado y su volumen es cuatro tercios de pi por r al cubo. En el tema 3 de ciencias naturales que vamos a ver ahora a continuación se estudia fundamentalmente la luz. La ciencia que estudia los fenómenos relacionados con la luz se denomina óptica y se agrupa en dos partes. La óptica geométrica que es aquella que estudia los fenómenos de reflexión y reflexión y la óptica física que es aquella que estudia los fenómenos propios de la luz. En función de su capacidad de hacer pasar la luz los cuerpos se clasifican en tres grupos los transparentes los opacos y los traslúcidos. Los transparentes son aquellos que dejan pasar la luz y permiten ver con claridad a través de ellos los opacos son aquellos que no permiten el paso de luz y los traslúcidos dejan pasar la luz pero no permiten ver con claridad a través de ellos. Por otro lado recordad que el color de los cuerpos viene dado por el color que no absorben y que por tanto refleja sobre la retina humana. Y las leyes básicas de la óptica geométrica son tres. Que la luz se propaga en línea recta que cuando un rayo incide sobre una superficie se refleja de manera que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y que cuando un rayo atraviesa dos medios distintos el rayo sufre una refracción. Respecto a la reflexión de la luz un rayo alcanzaría una superficie y este cambiaría de dirección es decir es como si rebotara la superficie. Y por otro lado los elementos a conocer respecto a la reflexión pues sería el punto de incidencia el ángulo de incidencia el ángulo de reflexión. Tenéis ahí en el temario un esquema bastante interactivo y bastante intuitivo. Si tuvierais cualquier duda puntual pues podéis ponerse en cuenta conmigo para y respecto a la reflexión de la luz en este caso el cambio de dirección se produce cuando un rayo pasa de un medio a otro completamente distinto. En este caso la reflexión se mide en función de la ley de Snell que es la que aparece aquí representada en la pantalla que dice que el seno de I partido por el seno de R es igual a N2 partido de N1. El seno de I es el seno del ángulo de incidencia y el seno de R es el seno del ángulo de reflexión. N2 sería el índice de reflexión del medio donde partimos y el N1 es el índice de reflexión del medio al que vamos. ¿Y el índice de reflexión cómo se calcula? Bueno, el índice de reflexión es una constante que viene dada para cada uno de los medios y se calcula dividiendo la velocidad de la luz en el vacío que recordad que son 300.000 kilómetros por segundo por la velocidad en el medio que tiene la luz. De todo recordad que estos son unas constantes y que para obtenerlos siempre se puede acudir a unas tablas. No tenéis que aprender los índices de reflexión de todos los materiales pero sí saber la ley de Snell y aplicarla para poder calcular uno de cualquiera de los elementos que se os piden. Respecto a los espejos estos pueden ser planos o esféricos y en el caso de los esféricos hay dos tipos los cóncavos y los convexos. Las leyes de reflexión en los espejos indican que un rayo paralelo al eje se refleja pasando por el foco y un rayo que pasa por el foco se refleja paralelo al eje. Por último todo rayo que pasa por el centro de cobertura C no se desvía. También tenéis un esquema bastante intuitivo acerca de los espejos o bien los cóncavos y los convexos. Sé que son muchos términos pero si os fijáis bien se repiten excepto la forma de trabajo de los mismos es decir que los rayos al incidir sobre un espejo cóncavo o convexo no funciona ni igual pero sí que los términos son los mismos tenemos el mismo foco o el centro de curvatura. Por último también la construcción de las imágenes en los espejos cóncavos si el objeto está muy lejos del centro de cobertura la imagen es real invertida y menor que el objeto real. Si el objeto se sitúa entre el C que es el centro de curvatura y el espejo la imagen es virtual directa y mayor que el objeto. Y por último si el objeto está entre el C y el foco entre el centro de curvatura y el foco la imagen es real invertida y mayor que el objeto. Por último vamos a ver lo que son las lentes en este tema que son cuerpos transparentes y que se clasifican en dos grupos las convergentes donde los rayos paralelos que la atraviesan convergen posteriormente en un punto y las divergentes donde los rayos que inciden paralelos se desvían de modo que después de la recreación parece como si procedieran del foco de la lente. Y comentar algo acerca de la contaminación lumínica que es toda la luz que se escapa fuera de la zona que queremos iluminar. También vamos a ver lo que son los fenómenos ondulatorios que son todos aquellos que tienen que ver con las ondas. Existen varios tipos de ondas las transversales que son aquellas en las que las partículas vibran en vertical y perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Y por otro lado están las ondas longitudinales que son aquellas que vibran en la misma dirección que la propagación de la onda. Existen varias magnitudes de las ondas que debemos de conocer. Por un lado está el periodo que es el tiempo empleado en dar una oscilación completa. Se representa con una T mayúscula y su unidad de medida es el segundo. La segunda magnitud es la frecuencia que es la inversa del periodo es decir es uno partido por T. Se representa con una F minúscula y se mide en hercios. También la frecuencia se conoce con los ciclos que se pueden dar por segundo. La longitud de una onda es la distancia que avanza la onda en un periodo. Se representa por lambda y su unidad es el metro o se mide en metros. Y por último la amplitud que es la altura que toma la onda desde su origen hasta su valor máximo. Se representa por una mayúscula y se mide en metros. La única fórmula que deberéis aprender de las ondas es la velocidad de propagación que es igual a lambda partido por T es decir es igual a la longitud de onda partido por el periodo y ya que la frecuencia es uno partido por T pues se puede definir la velocidad de propagación como lambda que es la longitud de onda por la frecuencia. Ahora vamos a ver a pasar a ver el sonido que es lo que se produce cuando hacemos vibrar un cuerpo. Las características de sonido son tres. Una la primera de ellas es el tono que nos da lugar a sonidos graves o agudos la segunda de ellas es el timbre que es lo que nos permite distinguir el instrumento que da lugar al sonido y la tercera de ellas es la intensidad que nos indica si se realiza el sonido con una mayor o una menor frecuencia. Los sonidos por norma general son agradables y su movimiento vibratorio es periódico. Por otro lado los ruidos suelecentes son agradables excesivos y molestos ya que sus vibraciones no son periódicas. La contaminación acústica es el exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente de una determinada zona y para solucionarla algunos de los planes con su protecciones auditivas barreras o pantallas acústicas y aislamientos. Bueno pues con esto ya doy por finalizada esta clase virtual de nivel 1 espero que os sea útil y animaros a que sigáis estudiando pues ya estamos próximos a finalizar esta segunda evaluación. Recordad que si tenéis cualquier duda ya que estas clases virtuales se hace todo muy condensado si tenéis cualquier duda puntual o os quedáis con alguna duda de alguno de los temas que se trata hoy día pues recordad que siempre os podéis poner en contacto conmigo por correo electrónico o bien por teléfono o llamando para solicitar una tutoría presencial. Así que espero que os haya sido útil y nos vemos por aquí en breve. Un saludo.